China aconseja prudencia a todas las partes involucradas en la cuestión nuclear norcoreana. En una rueda de prensa ordinaria, Honglei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, también comentó que este asunto no se puede resolver con meras sanciones. Bajo la sensible situación actual de la península coreana, todas las partes deberían permanecer en calma y actuar con contención, y no empeorar la situación. China cree que ninguna cuestión delicada se puede resolver con meras sanciones y presión, ni con cualquier acción que dañe los intereses de terceras partes. Solo complicarían la situación. Esperamos que todas las partes involucradas puedan actuar con prudencia y no causen problemas.